Hola, estamos aquí en el Palmar de Ocoa, acércate un poquito Señores, si me encuentro en el Palmar de Ocoa, República Dominicana Ustedes van a ver la playa, es hermosísima Nosotros estamos acá compartiendo en familia Y... Miren un motor Para que vean Vamos al revés Eso es un día en el Palmar de Ocoa, estamos aquí buscando los pescados que vamos a comer Así que vamos a verlo Vamos a verlo ¿No está muy helado? ¿Cómo se llama ese? ¿Dorado? ¿Dorado? ¿Cuál? Señores, pues les cuento que los pescados de ahí no nos convencieron Entonces estamos buscando ahora el pescado perdido El pescado perdido El pescado perdido y no es negro El pescado perdido y no es negro El pescado perdido y no es negro Entonces estaba riquísimo Todo estaba súper bueno El pescado perdido y no es negro El pescado perdido y no es negro Y no es negro Eso es normal Y imaginario El pescado perdido y no es negro El pescado perdido y no es negro Con un lado Desde aquí El pescado perdido y no es negro Y normal Por fin Entonces... Nos vemos luego Y estamos aquí en la playa Miren que hermosura A mi me encantó esta playa señores Yo les invito a que vengan A que vengan y la conozcan Y la disfruten Está en República Dominicana Y es la playa del Palmar de Ocoa Voy para el agua Yo tenía mucho tiempo que no venía aquí al Palmar de Ocoa Pero hoy se presentó una visita Y estamos acá Estamos en una de las playas más bonitas Más hermosas Y me arriesgo a decir que de la República Dominicana completa Miren que divertido Miren como se vayan los niños Como disfrutan las personas acá en esta playa A mi me ha encantado Yo les invito a que pasen por aquí A que se den un baño del pueblo A que disfruten de esta playa hermosísima Música 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 Música